Hey, ladies and gentlemen, this is the sound, the heavyweights, grass band, and I'll get it. Avisa a los muchachos, a Caravato, a toda esa gente que se metan adentro. Es el swing cubano, es el swing, es el swing canadiense, ok. Dale, 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 dale. Alan Billy, Alan Billy, Alan Bala, 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 Bala. Nueva Orlin, it's where I wanna go. Quiero montar una bicicleta y mirar por allá, por el camino. Irme para Nueva Orlin, dice... Nueva Orlin, it's where I wanna go. Coger el café cubano y mirar irme para Loma, por allá, por allá, por Nueva Orlin. Nueva Orlin, it's where I wanna go. Pasar por La Habana y ver a Elisa que está ahí, mira, castigando. Irme para Nueva Orlin.